Quiero ver la tierra que le sonreía Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma Esta radio que si tenemos la posibilidad de tener grandes satisfacciones como la oportunidad de entrevistar a gente que admiramos a uno de los artistas más queridos del Uruguay me animo a decir que lo tenemos allí del otro lado porque nos viene a visitar el próximo viernes así que ya le vamos a dar la bienvenida a Edu Pitufo Lombardo Muy buen día, muchas gracias por atendernos Sí, ¿cómo están? Encantadísimo de compartir con ustedes un ratito Pitufo, ¿te sentís uno de los artistas más queridos de nuestro país? ¿Lo sentís? ¿El cariño de la gente? ¿El respeto también de tus colegas? Bueno, la verdad que sí, me siento querido o sea, la gente me hace llegar lindas cosas cuando estoy caminando por ahí o en los lugares donde voy a tocar y los colegas también, digamos, hace muchísimos años que ando en la vuelta y la verdad que sí, me siento un privilegiado de poder hacer lo que me gusta por un lado y bueno, el tener, como decías, bien tú el respeto de mis colegas y el cariño de la gente Porque la verdad acá cuando Epica empezó a mover la fecha todo el mundo con una alegría de decir qué buen momento, qué lindo y esperemos que llegue porque a veces, viste, los artistas no se enteran pero bueno, vos andás por todos lados también y tenés la oportunidad de tener ese feedback Contanos, Pitufo, ¿cómo arranca tu amor con el carnaval? Bueno, mirá, en realidad era muy niño porque mis padres eran nacidos al carnaval y me llevaron Yo viví primero en el barrio La Comercial era un barrio donde había muchísimos tablados y además algunos grupos que ensayaban no solamente murgas, también parodistas entonces bueno, ahí empecé a ir al carnaval después nos mudamos más al oeste de Montevideo al barrio Sallado y seguí yendo al carnaval con los amigos, con los vecinos hasta que bueno, armamos una murga de niños que se llamó El Firulete en la cooperativa de viviendas en Mesa 3, en Garzón y Tropios que después pasó a ser la murga contra farsa más adelante en la segunda mitad de la década del 80 y bueno, después todo un recorrido en varios grupos, en varias murgas Fati Ruesto, por primera vez en carnaval cumpliendo un rol que no es el rol que cumplo ahora sino que formaba parte de la batería luego sí, dirigí la falta un par de años luego la gran muñeca bueno, la contra farsa muchos años la murga La Matiné que fue una murga de veteranos los acertantes con patentes Don Timoteo, la gran muñeca en estos dos últimos años y también en el año 95 y 96 o sea que esto viene, te diría como desde mis 5 años toda tu vida, toda tu vida murgueando y cómo atravesaste o cómo viviste esta transformación también, ¿no? de las murgas, del carnaval frente a un concurso también que en muchos casos ha sido cuestionado ¿cómo lo vivís vos desde adentro? desde ser hacedor de la murga bueno, mirá primero que nada me siento un privilegiado de hacer carnaval porque bueno, es la fiesta popular más grande que tenemos aquí en Uruguay no es el carnaval más largo del mundo dura 40 días y tenemos la posibilidad de ir a todos los barrios montevideanos y poder recorrer y mostrar un espectáculo a adultos mayores adultos, niños adolescentes eso es un gran privilegio en diferentes lugares con diferentes realidades eso es un privilegio muy grande después está la otra parte del carnaval que es el concurso que uno cuando está sumergido en eso ya sabe cuáles son las reglas del juego pero en realidad el fin primordial es armar un espectáculo donde nosotros nos podamos divertir por un lado y que a la gente le guste después bueno uno podrá estar de acuerdo es muy subjetivo puntear el arte obviamente y bueno son las reglas del juego digamos o sea, sí evidentemente uno lo vive con una pasión porque le gusta lo que hace y trata de compartirlo con el resto del grupo trabajar en colectivo pero bueno si estamos sumergidos en un concurso y bueno a veces suceden cosas que no estamos de acuerdo pero bueno son las reglas del juego no hay creo que no hay cantarola que pinte en el río de la plata que no salga algún tema tuyo algún tema de contrafarsa que bueno hace poco tiempo también tuvieron una gran celebración ¿qué pasó con contrafarsa? ¿qué sentís vos? ¿cómo se metió tanto en una comunidad como la nuestra de nuestro país pero también trascendiendo fronteras? bueno me parece que está que la murga salió dentro de un contexto político social y cultural en unos años diferentes a los de ahora fue una experiencia maravillosa porque la mayoría nos conocimos cuando éramos niños hicimos murga desde muy pequeños y fuimos creciendo juntos en el barrio también digamos ¿no? y creo que bueno que artísticamente logramos un equilibrio estético general que a la gente le gustó con un lenguaje que a la gente le gustaba musicalmente también y bueno y logramos el cariño del público y que mucha gente se arrimara digamos fue una experiencia realmente maravillosa como decías tú nosotros tuvimos la suerte de hacer la vuelta al tren de los sueños aquí en varias funciones fue un espectáculo que quedó muy grabado en la gente y bueno fue una experiencia realmente maravillosa Pitufo Germán te saluda por acá buen día hola Germán buen día este año de carnaval en año electoral justamente y que nosotros que venimos siguiendo las noticias día a día decís bueno le sobran temas a la murga para elegir todos van a hacer el mismo cuplé de Asteciana fue muy difícil elegir temas hay que cuidar mucho la línea para no irse para el otro lado cómo estuvo el tema de armar el libreto de este año mira nosotros trabajamos con bastante tiempo empezamos yo empecé a trabajar en los arreglos en mayo y la murga empezó a trabajar en junio se armó un equipo de letristas y realmente este año fue un año que trabajamos muy en colectivo y todo el mundo colaboró evidentemente las estéticas generales de la murga son diferentes y todo el mundo toma un rumbo determinado a la hora de escribir o de plantear con una estética o más directa o menos directa nosotros elegimos un nombre de espectáculos que se llamaba Futuros que en realidad eran Futuros presentes y por ahí transitamos y vimos que bueno lo que teníamos para plantear era lo que a nosotros nos parecía lo más resaltante de las cosas que habían pasado digamos y ahí se trabajó y se planteó esa temática quedamos sumamente conformes con el espectáculo y hemos tenido una muy linda respuesta en todos los barrios de Montevideo ¿Y qué te une con nuestro departamento? ¿Cómo es el vínculo del Pitufo con Rocha con Punta del Diablo ahora que te vas a venir para acá? Mirá a mí me gusta mucho Rocha tengo varios amigos tengo algunos colegas de la muerda de la Palomurga en La Paloma veranía unos cuantos años en La Paloma ya no en estos últimos años he ido a tocar muchas veces a Rocha a La Pedrera Punta del Diablo y siempre me han recibido con mucho respeto con mucho cariño me gusta mucho el lugar porque es un lugar con muy linda energía con un paisajísticamente también y su gente muy linda también muy agradable así que tengo un vínculo precioso cosechado amigos amigas hay músicos colegas músicas colegas también pero me he sentido muy cómodo siempre ¿Y qué nos vamos a encontrar este viernes acá en Épica Pitufo? ¿Con qué nos vas a gasajar? Bueno es un espectáculo que reúne varias canciones de mis tres discos editados más algunas canciones de otro disco que es compartido con Pinocho Routín que es Murga Madre o sea los discos son Rock and Roll Ilustrados y Valientes Músicos Ambulantes y Murga Madre de ahí hice una elección de temas el espectáculo es un espectáculo donde aparecen cosas de percusión trabajo con una lupera y voy a ir con un amigo que es de por acá del departamento Canelones al este en Atlántica que se llama Rodolfo González Sudo González compositor guitarrística guitarrista y me va a acompañar en alguna de las canciones también van a aparecer algunos clásicos carnavaleros pero en su gran mayoría el espectáculo son canciones que están dentro de mi discografía tal vez no aparezca y sin tal vez alguna canción de alguna autor nacional versionada también bueno así que sorpresas hay sorpresas muchas sorpresas entonces para este próximo viernes hay sorpresas hay sorpresas qué lindo qué lindo qué lindo y vas a estar también cruzando el charco en breve sí en breve el 4 de mayo voy a voy a estar en Café Berlín ya creo que es la cuarta quinta vez que voy a andar por ahí y estoy contento por suerte las entradas vienen vendiéndose rapidísimo y es una sala muy linda donde bueno hay una grilla muy grande de artistas argentinos uruguayos brasileños me siento un privilegiado de formar parte de esa grilla así que voy a andar por ahí estoy contento de cruzar otra vez el charco y cómo ves el fenómeno murga como dicen allá a estilo uruguayo del otro lado del charco bueno ha crecido muchísimo mirá hay una frase de Raúl Castro del flaco Castro que dice él me dijo una vez la murga es como la caña tacuara viste vos tiras como una semillita y crece mucha caña bueno yo creo que en Argentina pasa eso digamos no solamente en Buenos Aires sino que también en otras localidades Rosario Santa Fe Córdoba también al sur este bueno en Mendoza hay muchísimas murgas muchísimas murgas a estilo uruguayo no solo en Argentina sino que en Colombia en Chile este hay muchos muchos lugares donde empezó a a a florecer esto digamos y bueno es muy lindo que pase eso ¿no? o sea porque en realidad yo siento que también hay gente que se pone como un poco celosa por eso porque se siente se siente como que se apropian de una cosa y esto es lo contrario en mi manera de ver es una cosa linda de compartir que que tengan la mirada hacia hacia este género tan maravilloso así que nada es muy lindo de todo lo que está pasando y sentirse un poquito en casa en todos los países ¿no? ir por dando vueltas por ahí tener un rinconcito murguero sí es precioso porque te encontrás con gente que bueno que le gusta mucho el género que lo comparte he tenido la suerte de bueno ir a tocar en lugares encontrarme con mucha gente que integra murgas o ir a dar un taller específico también y bueno intercambiar ¿viste? es muy lindo y también bueno hay mucha gente joven que está haciendo esto que le aporta desde su mirada ¿no? desde su mirada a lo que pasa socialmente en cada lugar en el contexto político y social y cultural y eso me parece que es importante que la gente pueda y las nuevas generaciones puedan expresarse a través de este género ¿y podremos contar en este 2024 con algún taller del pitufo acá en Punta del Diablo? bueno ojalá ojalá se dé como no yo con mucho gusto lo arreglaremos en cualquier momento el viernes el viernes lo charlamos sí el viernes se te van a subir al escenario donde toques alguna murga se te va a subir la monada para el escenario y terminás coordinando el taller todo improvisado bueno haremos taller con el haremos un mini un mini taller con el público eso está dentro del repertorio así que siempre sale me encanta me encanta pitufo la verdad para nosotros es un honor poder charlar con vos y recibirte aquí en nuestra casa en épica club del bosque vas a venir a un lugar hermoso con una gente divina así que te esperamos el próximo viernes y los micrófonos abiertos siempre de Ulmanianas y de Radio Ulma muchas gracias espectacular gracias a ustedes por la difusión por la buena onda y bueno deseoso de que sea el viernes para ir a compartir con todos y todas ustedes un poco de música que es lindo poder compartirlo y bueno y cantar alguna juntos por supuesto con todos ustedes muchas gracias pitufo un abrazo y te esperamos por acá buena jornada nos vemos el viernes chau chau Ulma